Sí me enorgullece y me da mucha alegría poder hacer el llamado cada octubre y cada día que yo pueda y lo seguiré haciendo. Muy importante que si encuentras una enfermedad a tiempo que se puede tratar, hace la diferencia. No nos tenemos que morir de cáncer, nada más tenemos que atendernos y poner un poco de atención en nosotros mismos. Ahora, ¿qué concepto tiene de la muerte? Nada, nada más sé que me voy a morir, pero como diría otro clásico, no más me empujen. Me voy a morir, pero quiero vivir a plenitud. Quiero ser feliz y hacer feliz a alguien. Quiero seguir haciendo felices a los que he hecho felices. Seguir haciendo lo que hago que a mí me da plenitud. Eso quiero. Pues la muerte ahí está y estará siempre. Creo que es, a veces creo que la sombra es la muerte. ¿Cómo recordarás a tu mami que también se cumplió el primer aniversario luctoso? Pues ya le puse sus flores de cempasuchi a su foto y tengo sus cenizas. Diario hablo con ella, sí me hace mucha falta. Antes de esas cosas que dices, ay los festejos que inventamos aquí en México para todos. Si no es el día de la madre, si no es el día del padre, si no es el día del compadre, si no es el día del taco, si no es el día de lo que quieras. Este año sí me pegó un día de las madres, me pegó mi cumpleaños, no tenerla por primera vez. Es eterna porque la tengo conmigo. ¿Ha soñado su mamá? La sueño y la recuerdo como era cuando era súper vital.